...calidad y buena atención, estás pensando en WebElys. Somos WebElys, la marca que te acompaña. Amplio surtido en pelotas, indumentaria de rugby, hockey, protección y accesorios. Más de 100 clubes en Latinoamérica, 70 en Argentina y 20 de la Urba, ya se vistieron con una alta calidad. Por suerte, ambos tenemos la misma idea. Contactanos en Facebook, WebElys, pelotas e indumentaria, rugby y hockey. O compra online todos nuestros productos en www.webelis-delmedioshop.com.ar Te pregunto, vos, ¿dónde te vestís? Bueno, estamos acá, estamos con los Pumpas 15 y no podía dejar de chequear el celular y está escribiéndonos Claudia Verónica Lavalle que nos dice Hoy estamos todos presentes desde el grupo de WhatsApp de 22 Yardas Rugby. Gracias por juntarnos, Patri, con excelentes personas. Sí, se armó un grupo re lindo. Acordate que tenemos ahí nuestro WhatsApp. Está Hugo Ríos que dice, estamos escuchando al señor arquitecto Rodolfo Roque, perdón, Adolfo Garafa. Saludos, Patri y Millán. Así que, Huguito, un abrazo enorme. Hoy te vas a enterar de esta gente maravillosa. Tal vez los conocías, tal vez no. Yo me voy a asegurar que más de uno esté conociendo la labor de Pumpas 15. Pero bueno, los vamos a empezar a presentar. Que se presenten ellos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Santi. Decí tu nombre, colegio... No, eso no. Nombre y tu rol. Bueno, yo soy Santiago Cerruti. Me sumé a Pumpas este año para darle una mano a Dani Fernández, que es el gran creador de esto. Y bueno, me juego con los chicos también. Muy bien. ¿Y vos, cuál es tu nombre? Bueno, yo soy Santiago Álbumos. Muy bien. Juego con la Pumpas 15. Cuando me... Cuando Dani me... Te dijo, te invitó. Cuando me... Me dijeron que me convocaron para un poco a Dani. Yo no, no tenía pensado... Eh... Qué iba a ser con la web. Mirá, qué iba a aparecer, ¿no? Preparate, porque ahora va a haber muchas chicas que te van a pedir autógrafos. Decí que está el Santi que te va a defender. Ahora guardame que lo presento a Martincito. Hola Martín, ¿cómo te va? Vos ya te conocía. Sí, yo soy Martín Pereo, el capitán de los Pumpas 15. Y es un honor estar acá. Mi amor, el honor es nuestro. Y bueno, hoy nos van a contar todos de qué se trata Pumpas 15. ¿Hace cuánto que surge Pumpas 15? ¿Y por qué el nombre? Bueno, Dani Fernández tuvo, bueno, dos chicas y tuvo a Joaco, que, bueno, él tiene síndrome de Down. Dani jugó durante un montón de años en banco hipotecario y se preguntó por qué Joaco, su hijo, no podría jugar. Y en base a eso armó lo que se llama Rugby Inclusivo, es hacer rugby con chicos que tienen discapacidad intelectual. Bueno, Martín lo ayudaba mucho en la escuelita de Rugby Inclusivo y el año pasado los invitaron a jugar un mundial que se hace... El Mixability. El Mixability. Y bueno, Martín fue uno de los que fue, pero no teníamos equipo de Argentina y jugaron para la selección de Italia. Italia y España. Italia y España. Y bueno, ahora Martín que te cuente mejor. Martín, contame ese momento, llegaste allá, jugaste con quienes. A ver, jugué con los chicos, con los muchachos de Italia, los abrieron las puertas, los sumaron uno más. Ellos habían propuesto que sea un solo escuadra, un solo equipo. Y la verdad que yo lo viví como lo vivo acá, con ganas, con expectativa. Feliz. Y feliz. Ahora se viene el segundo encuentro que va a ser en el País Vasco, ¿no? Sí, en Vitoria, en España. En agosto del año que viene se hace el Mundial. Y bueno, ahí ya nos presentamos por primera vez como equipo de Argentina. De Argentina. Bien. Ustedes se juntaron. ¿Cómo es el estilo de juego? ¿Cómo se manejan? Sé que hay un par de jugadores, pero también tengo entendido... Los facilitadores. Ah, mirá, los facilitadores. Capitanza de todo. Explítennos a todos cómo salen a la cancha. ¿Quieres explicarle, Tincho? A ver. Somos siete jugadores especiales y ocho facilitadores. Así completamos el equipo de los quince. Ah, mirá, bien. ¿Y cuál es tu posición en la cancha, por ejemplo? A mí es Júker. Ah, eso es tremendo. Sí. Ah, muy bien. Y eso de ser el capitán, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tiene que tener un capitán de Pumbas? No, un capitán de cualquier cruz. Ajá. Con muchas ganas, mucho espíritu, sentir la camiseta, sentir lo que está el equipo y etcétera. Y etcétera, me mandó él, etcétera. Me dijo, punto y aparte, ¿cómo... vos fuiste uno de los que jugaron también con los Sol Blas? Sí, sí, sí. Chicos, no, o sea, no se andan con chiquitas. Sí, sí. Estas criaturas son tremendos, son caritas de bueno, pero deben ser terribles ustedes dos. Contame, ¿cómo viviste la experiencia de hacer un partidito de entrenar con los Sol Blas, mejor dicho? Bueno, cuando Dani... cuando... cuando... yo, si bien... me sumé hace... un año más o menos... Ah, hace poquito, hace un año más o menos, sí. Por ahí, cuando... que me... ah... el estar con los Sol Blas para mí fue como... como tener a... como tener... un... porque yo... los... los... los veía por tele. Claro, los tenés por la tele, los tenés ahí. No, no, no. ¿Qué más... qué fue lo que te impactó? ¿Lo que más te impactó? El... el... tamaño de algunos de los monstruos. Claro, son enormes. Vos, son tremendos. Sí. Martín, ¿y a vos qué te pasó en la cancha cuando los viste? A mí me pasó... mi sueño hecho realidad. Claro. Eh... de tenerlos ahí... cada cada y aparte... la humildad... la sencillez de los... de los tipos. A pesar que sean profesionales... Claro. Eh... ellos se impactaron... que acá sea amateur... y... se impactaron que... en todos lados... a Yabajvi. Claro. Ellos... vinieron a Argentina... y la verdad que... está al lado del... del monstruo... del 8... está al lado del mouto del hooker... y un pilar está al lado. Tremendo. Vienen con bastantes juegos ustedes... con... perdón, bastantes partidos. Vinieron... jugaron con el Cassie... Sí. ¿Jugaron con Mariano Moreno? Sí. Eh... perdón, me interrumpí. No, me interrumpí. Eh... jugaron contra... mi club... tuve que jugar... un tiempo... un... un tiempo con Martín y mis amigos... y... y otro tiempo... con la primera del club. Ah... Y... con la primera... yo... de... de nuevo... a la... a la primera del club... iba... todos los sábados... cuando jugaba... cuando jugaba... la primera vez... ir... de... de dejar lo que estoy haciendo... si puedo... ir... ir a la... a la... a la... al club... Está bien. Está bien. Sí, te entiendo. Eh... Santi, ¿qué significa para vos... eh... todo este laburo, no? Porque... porque estás trabajando con gente maravillosa... eh... ¿cómo te pega esto a vos, pero como persona? No, la verdad que es... increíble... una... felicidad tremenda... poder compartir un rato... con los chicos... ya te cambia... al día, a la semana... eh... y bueno... estando así... empapado... de... el rugby... inclusivo... en... en todo sentido... eh... la realidad es que te va cambiando la vida... y es... eh... muy... muy contento. Y Pumpas 15... hace... 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 ¿cuánto que nació? ¿dos años puede ser? Y... y Pumpas 15... un año... Un año... ah... un año... sí... Lo... lo funda entonces... Daniel... Daniel Fernández... claro que es el... el... el creador de rugby... inclusivo... Sí... que arranca en su club... Banco Hipotecario... Claro... y después de varios años... eh... al... al... al tener esta invitación del... del... del mundial... surge armar... eh... los Pumpas 15... como equipo... como equipo... como primer equipo argentino... Claro... ¿vos sos el entrenador? No... eh... le doy una mano a Dani... en lo... en lo que... en lo que necesita... eh... juego... soy de los facilitadores... eh... y nada... le doy una mano... ¿Cuántos estíbulos... tienen a la semana los chicos? Eh... por lo general hacemos un... un... un entrenamiento al mes... eh... o esa fue la idea inicial... y después... eh... con el paso del tiempo nos fuimos... tentando y con ganas de seguir por más... Sí... terminamos haciendo más de uno por mes... hicimos varios partidos... y ahora... nos quedan... también varios eventos... para... para fin de año... Sí... les quedan varios eventos... yo lo que quiero saber también... que no me quedaba claro... ¿cuál es la camiseta? si tienen ya camiseta de los... de las Pumpas... Martín... ¿quién me responde? a ver... Martín... un azul... Azul... con muchos... colores así... una blanca... Ajá... ajá... Tenemos dos... Dos... Bien... dos camisetas... eh... Me encantó... Se viene una gira... no se hagan los distraídos... Se viene una gira... A Mendoza... A Mendoza... ¡Qué bueno! Sí... no me engañen... ya se las piensan picar... Así que... bueno... Van a jugar con Bodega... con Andesmar... con Los Tordos... con Maristas... Villa de Mayo... ¿Qué onda? Sí... tenemos... ¿Cuáles son las expectativas para este 2016? ¿Para dónde quieres llegar? El... Antes de todo eso... Sí... El 22... Sí... tenés el 22 con Cuba... Con Cuba... Y el 23 con rugby por la inclusión... Soy como Mirta... yo los estudié... Sí... el 22 tenemos partido con la primera de Cuba... Que también va a ser un partido difícil... Que no van a querer sacar el invicto... Ya cae... Y después... No... no lo van a poder... No lo van a poder... Después el 23... Vamos al evento que armamos en el club... Que es rugby por la inclusión... Donde participan todos los equipos que de alguna manera generan inclusión mediante el rugby... ¿En el hipotecario me hablas? No... No... Ah... San Fernando... Estas vienen... Eh... Rugby en silla de ruedas... Eh... bueno... Los Pumpas... Ah... Rugby de sordos... Sí... Vienen los ciervos Pampa... Oh... Y los tuvimos los del ciervitos Pampa... Sí... Sí... Sabía... Después vienen los espartanos... Virreyes Rugby Club... Un equipo de... De la Villa 31... De la Ciudad Oculta... Por lo que yo estoy viendo... Ustedes tienen mucha movida... Mucho trabajo... Eh... ¿Cómo subsiste... Eh... Pumpas 15? No... Eh... Pumpas 15... Es... Eh... O sea... Todas las giras... Y todas esas... Eh... Cosas... Vamos juntando nosotros... Eh... La plata... Y vamos pagando... No hay ningún... El Aguar... ¿Qué hace con respecto a esto? ¿Se... ¿Saben algo? Por el momento... Eh... No tenemos así... Ayuda en ninguna institución... Ni nada... Es más... Eh... A pulmón... Eh... Más de Mandolá... Claro... Más de Mandolá... Como es Estincho... Y... Y bueno... Y todos los partidos... Que se nos presentan... Tratamos de... De... Jugarlos... Después también... Eh... Tenemos distintas invitaciones... A... A otros clubes... Que tienen ganas de jugar con los Pumpas... Nos quieren sacar el Invicto todos... No se lo permitan... No... Entonces... Por lo que entiendo... Estaría bueno que se acerquen... Eh... Más... Más gente para colaborar... Más sponsors... ¿No es cierto? Sí... Eso... Por ahí... Lo pueden manejar más... Eh... Vía... E-mail... O... Vía Facebook... Eh... Con los Pumpas... Eh... Y ver en qué se puede colaborar... Bien... Lo va a ver mucha más gente... Así que bueno... Desde acá... Les hago la convocatoria... Es rugby... Eh... Rugby por la inclusión... Es rugby... Por el amor al rugby... ¿Sí? Eh... Y para todos... ¿Por qué no? Eh... Así que... Que nada... Que bueno... Acérquense... Los... Los chicos están llenos de vida... Llenos de... De... De dar... Eh... Cuatro años... Eh... Porque mi abuelo jugaba... Y bueno... Eh... Empecé a jugar... Siempre fue del club... Y... Y bueno... Después... Eh... Conocí los espartanos... Eh... Colaboró ahí hace tres años... A eso querías llegar también... Y... Sos el entrenador de espartanos... Uno de los... Uno de los entrenadores... Eh... Si... Me sumé al proyecto que arrancó Coco de Rigo... Eh... Bueno... Y... Cuando te metes en... En un tema así de rugby... Eh... Inclusivo... De alguna manera... Te dan ganas de mucho más... Eh... Bueno... Conocí a Dani... Conocí a Martín... Disculpame que te interrumpa... Eh... Es importante este mensaje... Está el Urusanabria de Matreros Rugby... Que es un grosso... Sí... Del rugby... Que bueno... Que nos está mandando saludos... Así que... Les manda saludos porque está viendo la nota... Hay momentos... Eh... Momentos así... En que la gente... En que la gente quiere... Quiere estar... Está Gerardo Carro... Miembro honorable de Rugby Sin Fronteras... Y quiero que sepan que... Lamentablemente... Me estoy quedando sin tiempo... Pero... Ustedes ya saben lo importante... Que hay un programa... Que existe para ustedes... Por ustedes y para el rugby... Tantas veces lo necesiten... Félix... Yo fui tan apasionada... Los ametrallé tanto... Que no te dejé hablar... Así que pido disculpas... No, no... ¿Querés hacer alguna pregunta... Para luego cerrar? Sí... Me decía la pregunta de... Sí... ¿Cómo hacen para entrenar? ¿En dónde entrenan? En Cuba... Ah... ¿En Cuba entrenan? Claro... ¿En Marcaedo? En Marcaedo... Sí... Nos quedan medio de punto medio... Para los que somos más de zona norte... Claro... Claro... Para los que somos más de capital... Está bueno como punto medio... De acceso es... Más fácil... Santi... Hablamos... Ah... Me faltó de los Pumpas... ¿Por qué Pumpas? Eh... Bueno... Pumpas... ¿Querés decirlo vos? A ver... Eh... Los más chiquitos de rugby... Inclusivo... Se pusieron a... A jugar con el nombre... Y quedó... Pumpas 15... ¿Tiene algo que ver con Pampas? Con los Pampas... Pampas... Pumpas... Claro... Una mezcla... Necesitábamos el nombre para el seleccionado... Y bueno... Está muy bueno... Una mezcla... Y salió Pumpas... Bueno... ¿Querés decir, Santi... Algo... ¿Dónde los puedo encontrar primero? La página en Facebook... Porque me sacan... Me tengo que ir... No me sacan del aire... Queda feo... Eh... Pero me tengo que ir... Es Mixability... Pumpas 15... Sí... Se viene la segunda... Gira... A... No... Primera gira... Mendoza... Claro... Porque en la anterior fueron a ver... La primera... No... Yo hablaba de la... Mixability... Del País Vasco... No... Jugaron... Pero jugaron... Fue... Mati Viacaba... Santi Viacaba... Tincho... Eh... Aus... Dani... Y... Ahora se está juntando platita... Para poder ir... A la... A la segunda... A la segunda... Claro... Y ahí... Y ahí ya participamos... Como Argentina... Como Argentina... Con dos equipos... Bien... 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 Me encantó... Eh... Vos tenés unos ojazos... Todos son re lindos... Gente... Les cuento que son churrazos... Así que... Sí... Mirá... Y se me vino con una camisita floreada... Me parece que este viernes joda... Eh... Ah... ¿Qué pasa con los tercer tiempos? Antes de irme... ¿Cómo? ¿Qué pasa con el tercer tiempo? ¿El tercer tiempo? ¿Lo hacen? Sí... 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 Ponen música... Ahora vamos a arreglar todo allá... Los... Los... Los pumpas ponen música... Y se ponen locos para bailar... Ah... Bueno... Mirá vos... Bueno chicos... ¿Cómo la pasaron? Muy bien... De primera... ¿Les gustó? Sí... Bueno... Esta entrevista también como un homenaje... Porque... Están haciendo cosas lindas... Cosas buenas... En medio de... De este país que está atravesando momentos heavy... Llevar a la casa... Eh... Buenos ejemplos... Como el de ustedes... Yo creo que aportan... Por eso me juego... Me juego cada viernes a las 19.30... Acordate que estás en www.demos.com.ar... Si tenés el celular... Smartphone... Busca la aplicación FM Demos Radio... Y nos vas a ver también por tu celular... Eh... Mirá que pasan cosas buenas... Hoy te presenté a los Pumpas 15... El material fotográfico de ellos... Está en el grupo... Apoyemos al Rugby Argentino... Yo les quiero pedir... Y vos me vas a ayudar... Aplausos, gritos y ovación... Para esta gente maravillosa... Y así... Y así... Y así... No, mira... Aprovecho para mandarle saludos a Dani... Que fue creador... Y a todos los Pumpas... Que también estaban atentos ahí a la... A la radio... Y le mandamos un saludo de parte nuestra... Y al fotógrafo... Que no es joda... ¿Cómo se llama el fotógrafo? Mauro Fernando... Mauro Fernando... Mauro Fernando... Que también tiene hijos rugby... Ya después vamos a hablar... Exacto... Sí... Ahora lo que les voy a dejar... Mientras nos vamos al corte... Creo... Si puede ser... Vos me decís... O tengo que estar al aire... No... Me voy a ir al corte... Lo que les voy a dejar... Es lo prometido... Este programa no se puede hacer sola... Primero que nada les quiero decir... Tengo mucha gente a mi alrededor... Que me ayuda... Como Félix Salote... Como la gente de... Acá... De... www.demos.com.ar... Demos Radiovisual... Que me armó... Prolijamente... Con todos los flyers... Que ustedes me mandan... Para que yo los difunda... Me armó un videíto... Para que todo eso se pueda ver... Y ayudarte... A que la gente... Vaya a tu club... Y colabore... Y como digo yo... Gasten... Compren el pan... O compren la hamburguesa... Porque de ahí salen los vestuarios... Etcétera... 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 Fines de semana... A la cancha... Todos a la cancha... Nos vamos a un corte... Y... Volvemos... Y nos vamos... Y nos despedimos... ¡Ah! Nos despedimos con los pumbas... ¡Va a salir las luces! Todo quilombo entonces... Chicos... Hacemos la despedida así... Porque nos fuimos de tiempo... Yo sabía que esto iba a pasar... Así que... A ver... Algún temita... En especial... Mientras pasan los 7... Mirá... Ahí tenés los 7... Que ya te prometía... Bueno... Ahí están... Y van a estar... Todos los programas de acá... Hasta que se cumpla la fecha... Diciembre... Que creo que... Al menos... Escuchá... ¡Pueden bailar! ¡Sí! Esto... Pasa solamente acá... En el programa... Eh... De... Los Razz Viernes de Leni... Decime si no... Dale... Esperame... Los viernes... Yo ya me voy levantando como siempre... Los viernes a las 19.30... www.demos.com.ar Y acordate que este programa... Lo hacemos juntos... Con los pumpas... Me despido... ¡Chau, chau! Hasta pronto... ¡Muy bien! Me intentaba mirarla... Me enteré de algo muy interesante... Ahora entiendo por qué está tan provocante... Hace poco que estás soltera... Y a todos soltera... Era tranquila... Pero ahora ya no... Ella que vivía en pareja... Ahora es una fiera... Eras tranquila... Pero ahora ya no... Baila, negro... ¡Vamos! Solo quiere reír... O olvidar de discutir... Pasar noches enteras bailando... Ya no... ¡Vamos!